Miuda a los 20 años Fueron creciendo Con mucho sacrificio Les dio un estudio Les dio consejos Para que fueran hombres Fue madre y padre No tuvo sexo Uno fue abogado Otro ingeniero Y el más pequeño Lo diplomó en la calle Y fue poeta, loco y bohemio El abogado un día Viajó muy lejos Y el ingeniero Hace ya muchos años Que nadie sabe su paradero El poeta, el loco El más bohemio y aventurero Tuvo la suerte un día Que todo un pueblo Cantó sus versos Y aquella que mucama Viuda a los 20 La madre de ellos Le regaló una casa La hizo una reina Cumplió su sueño Le regaló una casa La hizo una reina Cumplió su sueño Al tiempo aparecieron Los dos hermanos Del más pequeño El abogado solo Porque en un juicio Porque en un juicio Perdió sus sueños El ingeniero triste Vio sus castillos Caerse al suelo Y encontraron al loco Al discutido Al más pequeño Con un verso en la mano Y que decía Gracias al cielo Que tengo a mis hermanos Aunque mi madre Murió hace tiempo El poeta, el loco El más bohemio y aventurero Tuvo la suerte un día Que todo un pueblo Cantó sus versos El poeta, el loco ¡Suscríbete al canal!